Aquí en Conexión, y vamos, rapidito, arrancamos, arrancamos con el tema anunciado. ¿Qué pasa con los alimentos recalentados, especialmente en esta época de elevadas temperaturas en la Costa Norte? Hay que meterlos a la refrigeradora, después de cuánto tiempo, cuánto pueden durar fuera de la refrigeradora o del congelador. Se lo preguntamos a Juan José Quispe Mejía, biólogo del INS, el Instituto Nacional de Salud que nos acompaña aquí en cabina. Bienvenido, Juan José, a RPP. Muchas gracias, Juan. Bueno, en principio, el tema alimentario es muy importante en el Perú. Sin embargo, la preparación de alimentos y la conservación también de los alimentos demanda el principio de higiene. Debe haber mucha higiene para preparar los alimentos y también para tener en cuenta la procedencia. Una vez que los alimentos están preparados, es importante tener en cuenta de que no debemos dejar mucho tiempo, máximo dos horas, para consumirlos o recurrir a procesos de refrigeración o congelación de estos alimentos para que se preserven de acuerdo al tiempo que lo vamos a utilizar. Sobre ese punto, entonces, Juan José, para que quede claro, alimentos que preparamos pueden durar hasta dos horas, ¿sí? Más rápidamente, más rápidamente. Entonces, el riesgo de contraer alguna enfermedad por algún patógeno podría generarnos alguna enfermedad que puede traernos consecuencias que no deseamos. Sí, definitivamente. Ahora, ¿de qué tipo de patógenos estamos hablando? Porque uno puede pensar, no, mi cocina está limpia y yo dejo mi platito, de repente salgo a la una, regreso a las siete de la noche y dejo mi platito allí en la mesa. No tiene por qué contaminarse. Es lo que uno podría pensar. Así es. Pero ese tema de lo que uno podría pensar está respaldado por el hecho de lavarse bien las manos. Es un principio importantísimo el utilizar ingredientes limpios, desinfectados y, bueno, eso nos va a dar la garantía de contar con alimentos preparados de calidad. Sin embargo, en todas partes, en el ambiente hay microorganismos. Entonces, ese riesgo se maximiza si es que nosotros dejamos más tiempo expuestos estos alimentos al medio ambiente. ¿Y depende también de los alimentos, en todo caso? Sí, hay alimentos que tienen más posibilidad de contaminarse, que son las carnes sobre todo, tanto de res, los productos a base de pescado, los mariscos, son muy fáciles de contaminar. Entonces, hay que tener la higiene necesaria y no cruzar alimentos crudos con alimentos que ya hemos preparado porque si no ocurre la llamada contaminación cruzada. Ok. Vamos a seguir hablando del tema, por favor. Nos acompaña Juan José Quispe Mejía, biólogo del INS, el Instituto Nacional de Salud, pero ya sabes de salud. Juan José, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando lo había mencionado, no? No sé, se me ocurre, vamos a una pollería en familia, comemos nuestro pollito a la brasa o un chifita y sobra, pues sobra. Entonces, le decimos al mesero, al camarero, por favor, póngalo en una bolsita, póngalo en una bolsita para llevarlo a casa. Bueno, algunos dicen, acomódalo para el perrito, pero no tienen perrito. En fin, lo cierto es que acomodamos en una bolsita o en un tupper para llevarlo a casa. Claro, ¿qué hacer con ese alimento? ¿Cómo hacer que se conserve de manera adecuada? Bueno, de preferencia, como les mencioné, la higiene es básica. Si es que en el transporte de este alimento no hay una higiene adecuada, posiblemente se contamine. Entonces, hay un riesgo ya. Aparte de eso, también está el hecho de que hace cuánto tiempo este alimento ha sido preparado y ha estado expuesto al medio ambiente. Si nosotros lo tenemos para llevar mucho tiempo, horas de horas, obviamente que no necesariamente va a tener patógenos, pero sí se va a alterar. Porque en el ambiente hay no solamente microbios, patógenos que te producen enfermedades, sino que te alteran el alimento. Entonces, ya no es lo mismo. De hecho, también, y bueno, vale la pena comentar que estamos acostumbrados a llenar, sobresaturar nuestros refrigeradores y congeladores pensando en toda la semana. Y sobre ese punto, por favor, vamos a retornar para hablar, porque es cierto, no se trata de meterlo todo a la refrigeradora de manera desordenada. Allí también hay que tener un orden determinado para que no se puedan, en todo caso, los alimentos contaminar. Con esto de lo que hablábamos, la contaminación cruzada. Sobre eso vamos a conversar, por favor, Juan José Quispe Mejía, biólogo del INS, el Instituto Nacional de la Salud, está con nosotros aquí en Conexión. Quédate en RPP, la voz de todo el Perú. Sin embargo, hay alimentos, se me ocurre que frutas, por ejemplo, que no necesitan ser refrigeradas. Así es, hay algunos alimentos que se llaman los famosos climatéricos. Agarran, repítenos esa palabra, por favor. ¿Cómo se llaman? Alimentos climatéricos. Climatéricos. Son alimentos de climas cálidos que, al contrario, si tú lo pones en el refrigerador, su tiempo de vida útil es menor porque se van deteriorando con la humedad y con el frío. Ok. Entonces, es mejor mantenerlos en ambientes frescos, no necesariamente en el refrigerador, y así vamos a poder utilizarlo de mejor manera. Por ejemplo, ¿de qué alimentos estamos hablando concretamente? Los plátanos, las paltas también incluso. Ah, wow. Incluso nosotros las compramos un poco verdecitas y entonces tenemos que ponerlas en el medio ambiente para que vayan madurando. Ah, entonces, atención, amigas y amigos, el plátano, la palta, no es necesario congelarlo ni meterlo a la refrigeradora, ¿correcto? Ok. ¿Y qué hacemos con, por ejemplo, esta suerte de creencia popular que dice lo siguiente, ¿no? La comida recalentada, ah, sabe riquísima el otro día. Yo la guardo para mi desayunito. Ah, lo habrá escuchado usted, Juan José. Claro, claro, claro. ¿Quién no ha comido una comida recalentada con otro sabor? Porque, ¿qué pasa? En el alimento, cuando no es estéril completamente, existen igual microorganismos. Microanismos que de repente no son patógenos, pero que tienen enzimas y de alguna manera le cambian un poquito el sabor, entre comillas, para mejor. Pero el riesgo igual está de que por ahí puede estar un microorganismo, un patógeno, si no sabemos conservar bien el alimento y nos produce la enfermedad. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es la mejor manera, entonces? Si se me antoja, por ejemplo, guardar algo y recalentarlo el otro día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es, en principio, el guardarlo inmediatamente, pues no exponerlo mucho al medio ambiente para que no se produzca la contaminación, aparte de la higiene que tenemos que tener. Ajá. Y también, en el momento de descongelar, utilizar estos procedimientos adecuados, por ejemplo, el uso de los microondas es importante, es algo muy común, pero saberlo como recalentar, porque a veces uno le pone toda la potencia y los alimentos se secan, en realidad ya pierden sus características ideales. Claro, claro. Entonces, de repente, probar con tiempos menores hasta que encontremos un calentamiento adecuado. Ahora, en medio del calentamiento con microondas, es necesario, con un cubierto, homogenizarlo, porque si no, no estamos calentando la parte interior del alimento. Oh, ok, ok. Juan José, muchísimas gracias. Una respuesta de 30 segundos. Si vamos a la playa, por ejemplo, o al río, en otras regiones del país, y muchas familias llevan alimentos, ¿no? ¿Cómo hacerlo de manera adecuada? Claro. Llevar coolers con los conservadores correspondientes y, de preferencia, en ese caso, utilizar alimentos enlatados, porque esos son los que duran un poco más. Perfecto, Juan José, muchísimas gracias por tu aporte. Juan José Quispe Mejía, biólogo del INS del Instituto Nacional de la Salud, aquí en Conexión, tu vuelta a casa. Bien informada, bien informado.